¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Amigos, el día de hoy les traigo 50 fotografías históricas que tienes que ver parte 20. El primer Burger King, foto de 1954. Patinadores sacian su sed por un agujero en el hielo en el que se encontraban patinando. Australia, 1926. Sujetador con un dispositivo que hace una vibración para fortalecer los senos de la mujer, foto de 1971. Las reservas de vino del ejército francés durante la Primera Guerra Mundial, foto de 1915. Trabajadora de una granja de cocodrilos en Estados Unidos en 1926. Máscara de cubitos de hielo, diseñada en 1947 por Max Factor. Esta máscara servía para curar la resaca. Limpiando las calles de Nueva York en 1905. Una mujer musulmana, llamada Zeneva Ardaga, cubre con su velo la estrella amarilla de su vecina judía, mientras la guía a ella y a sus hijos por una calle en Sarajevo, protegiéndolos así de ser perseguidos. Foto de 1941. Repartidor de soba en Tokio, en la década de 1940. Las soba son fideos japoneses. Esta foto fue tomada durante la campaña de Abyssinia en enero de 1941. Este conflicto dio como resultado la invasión de Etiopía por parte de Italia. Acá, las tropas de camellos etiopés, transportando suministros a través del monte. Las tropas británicas utilizan una excavadora para derribar un monumento fascista hecho de piedra. Esto fue en la Somalilandia italiana, el 11 de abril de 1941. En un día de acampar al aire libre, un chico con su madre miran fijamente un fonógrafo, imaginando quizás que algún día estarían incorporados en los autos. Foto de 1927. Dubai en 1990. Tecnología del año 1983. Se aprecia un reproductor AM-FM estéreo, con grabadora de microcassette, con calculadora, reloj digital y despertador. Fotografía de 1922. Cuando Albert Einstein y su esposa Elsa visitaron Japón, él comentó lo siguiente. Los japoneses son almas puras, como ningún otro lugar entre las personas. El rey Jorge V y la reina María, en ocasión de su coronación, el 22 de junio de 1911. Este hombre era el abuelo de la reina Isabel II. Muhammad Ali en 1967. Recibiendo un chequeo médico en la Comisión Atlética de Nueva York. Y así fue como se transportaban a los bebés en los aviones. Foto tomada en Estados Unidos, en 1950. Aprendiendo a nadar en tierra firme. Foto de 1923. Este método se empleó porque algunos expertos aseguraban que a las personas se les hacía más fácil aprender los movimientos, porque no tenían que enfrentarse al agua. Una de las primeras fotos de un gato, esta, fue tomada en 1880. Y acá una fotografía de 1875 de un perro. El 22 de octubre de 1962, el presidente John F. Kennedy se dirige a la nación sobre la crisis de los misiles en Cuba. El cosmonauta soviético Yuri Gagarin en la cápsula del Vostok I. Momentos antes de convertirse en el primer ser humano en el espacio, el 12 de abril de 1961. La esfinge de Giza, cubierta de tierra en 1860. Helicóptero K-15 y moto de nieve, basada en el coche gas M-20 Oveda. Foto tomada en Tushino, un pueblo al norte de Moscú, en 1959. El puente Golden Gate se abre al público por primera vez el 27 de mayo de 1937. Un avión de Air Florida se estrelló contra un puente sobre el río Potomac en Washington en 1982. El desastre tuvo lugar a solo 3 kilómetros de la Casa Blanca. Otra imagen del accidente aéreo que ocurrió en el río Potomac se muestra a un helicóptero rescatando a dos pasajeros que iban en el avión. Jonas Salk crea la primera vacuna contra la polio. En 1955, Salk decidió no patentar su vacuna para que millones de personas que no podían pagarla pudieran acceder a ella. Este juego instalado en un parque no es para los débiles de corazón. Foto de la década de 1950. Reparando una imprenta en 1942. Mineros en un tranvía aéreo que usaban para descender a las minas de diamantes de Kimberly, en Sudáfrica. Foto de alrededor de 1885. Esta fue una de las reacciones estadounidenses a la muerte del líder soviético, Josef Stalin, en marzo de 1953. Un restaurante invita a todos a disfrutar de un borscht gratis, en celebración por la muerte de Stalin. El borscht es una sopa de remolacha común en Europa del Este y el norte de Asia. Un policía interroga a un niño que estaba pescando en una fuente de Londres. Foto de 1892. Una inundación en Moscú, el 11 de abril de 1908. Comienzo de la construcción de la Torre Eiffel, en 1888. Arqueólogos excavan una posible choza hecha con huesos de mamut, que data de hace unos 15.000 años. Esta fue encontrada en 1965, junto a otras estructuras más, en el poblado de Mesirich, en Ucrania. Máquina expendedora de cigarrillos, en 1965. Puyi, con el uniforme de emperador de Manchukuo. Este hombre sería el último emperador de China. Soldados de la Unión Soviética, sentados en el trono del último emperador de China. Foto de 1945. Atracción Saturno, en el Parque Gorky, de la Cultura y Ocio, de Moscú, en 1978. El equipo femenino de rifle, del Instituto de Tecnología Drexel, de 1925. El equipo femenino de este instituto, llegaría a ser uno de los mejores en los campeonatos nacionales de Estados Unidos. Un soldado estadounidense, examina una estatua de oro macizo. Parte del botín privado de Hermann Göring, uno de los líderes militares del partido nazi. Esto fue encontrado por el séptimo ejército de los Estados Unidos, en una cueva en una montaña de Alemania. El 25 de mayo de 1945, la cueva secreta, era la segunda encontrada hasta esa fecha. Y también contenía, pinturas invaluables, robadas de toda Europa. En marzo de 1974, unos 29 años después, del final oficial de la Segunda Guerra Mundial. Hiro Onoda, un ex oficial de inteligencia, del ejército japonés. Sale de la jungla de la isla de Lubán, en Filipinas. Donde finalmente fue relevado de su cargo, para así convertirse en el penúltimo soldado japonés, en rendirse tras la Segunda Guerra Mundial. El soldado del ejército imperial japonés, Hiro Onoda, ofreciendo su espada militar al presidente filipino, Ferdinand Marcos. El día de su rendición, el 11 de marzo de 1974. Teruo Nakamura, fue un soldado oriundo de Taiwán, que militó en el ejército imperial japonés. Durante la Segunda Guerra Mundial, y se rindió en 1974, cuando la cabaña donde vivía, fue descubierta por accidente. Él, fue el último soldado, del ejército japonés, en rendirse. Pero al no hablar el idioma japonés, no recibió tanto mérito, como Hiro Onoda. Chicas en una cinta de correr de madera, foto de 1920. Guerrero mongol en traje de combate, foto de 1900. Un grupo de espectadores, asiste a un partido de fútbol americano, mientras a pocos metros tras ellos, los bomberos intentan apagar un incendio, en el edificio de ciencias de una universidad de Massachusetts, fotografía de 1965. Picasso, junto a la estufa de su estudio, en París, en 1939. Acá a la derecha de la pantalla, te dejo un video con otras 50 fotografías históricas que tienes que ver. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, y activar la campanita de notificaciones, para ver más videos como este. Hasta la próxima.